Hola a todos y bienvenidos al episodio número 110 de Hablemos de Perretes En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto porque si todos los perros son muy buenos solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son perros absolutamente perfectos hoy vamos a hablar de por qué se pelean los perros que conviven juntos siguiendo un poco el hilo del episodio anterior que eran las creencias esto es para gente que tiene perros que acaba de adquirir un segundo perro o tercer perro o séptimo perro nunca hay suficientes perros en la vida de una persona y hay peleas en casa sobre todo es de perros de convivencia no de perros que muerden a otros perros por la calle porque eso ya pues va por otro no es tan diferente al final tampoco pero bueno va por otro lado pero antes de entrar en materia os tengo que invitar como siempre a pasaros por mi web shilas.es a suscribiros si queréis a la newsletter para estar al día un poquito de las novedades que van pasando en la futura academia online de las cosillas que voy haciendo cursos y cosas especiales que voy teniendo con mis suscriptores y si queréis ya sin excusas por 7 euros bueno menos 6.99 un céntimo menos de 7 euros educar a vuestro perro conocerlo entenderlo y tener una manual de trabajo una pauta un que voy a hacer en cada momento que tengo que aprender que tengo que aplicar y además pasártelo bien en el proceso porque no es aburrido es algo muy guay pues cómprate mi ebook de manual para tener un perro perfecto que lo tienes tanto en la web como abajo en el texto que acompaña al podcast al episodio del podcast vale a ver por qué se pelean los perros lo primero que hay que ver y descartar o no es dolor si hay dolor baja el umbral de reactividad el animal está como todo el día refunfuñando como enfadado salta a la mínima bajar el umbral de reactividad o de agresividad viene siendo bajar a la mínima responder de forma más explosiva cosas que pues no te harían responder en ese momento y el animal está más irascible, más estresado, más nervioso de peor carácter, de más mala leche podríamos decir pues de la misma manera que si tienes un dolor de muelas terrible una jaqueca terrible y además es un dolor crónico de un día, otro día, otro día aquí lo primero, veterinario, descartar dolor puede ser dolor de patas, puede ser articulaciones, puede ser barriga que muchos habréis notado por ejemplo que cuando hay un dolor de barriga porque el perro tiene gastroenteritis o va estreñido el perro está raro, el perro no está normal se esconde o pide atención o está más agresivo o está más apagado influye mucho el dolor en el carácter y hay a ciertos animales o a ciertas personalidades de ciertos perros que el dolor les pone muy agresivos y al final yo creo que esto es como las personas hay quien se deprime mucho cuando le duele algo y hay quien está enfadado por un dolor de muelas pues bueno, esto cada uno pero lo primero es dolor porque es que hasta que no ataquemos el dolor realmente si tenemos un comportamiento agresivo derivado de dolor no es un problema de comportamiento es un efecto secundario de tener dolor ahí es tema veterinario lo primerísimo, revisar cómo se levanta el perro, cómo se sienta el perro cómo camina, si hay mucho movimiento de cadera mucho bamboleo cómo corre, si corre con las dos patas de atrás juntas que es un correr de conejo si va cojo, si cuando camina estira una patita que son razas muy toy en realidad se están recolocando la articulación no es un caminar gracioso si tiene algún tipo de tic si se tira a morder las patas traseras si se rasca una zona compulsivamente los picores también influyen mucho en el carácter si alguien ha pasado la varicela sabrá de lo que hablo que te pique todo el cuerpo con unos granitos que te mueres de ganas de rascar y no puedas eso te pone de mala leche eso es panfadarte pero hay muchísimos perros con alergias intolerancias y problemas cutáneos que sufren picores pues igual que una varicela le salen granitos no es varicela, entendedme pero le salen granitos pica todo el cuerpo y claro que están de más mala leche con lo cual lo primero dolor hay que descartarlo lo más habitual al menos es lo que yo más me encuentro en las sesiones de peleas entre perros que conviven juntos es la figura del intensito el intensito es el típico perro que siempre quiere jugar con el otro perro que siempre lo chincha que le quita la comida que le quita los juguetes que le quita el agua que le marca que lee un día y otro día y otro día y otro día y este intensito al final acaba con la paciencia del otro que lleva a lo mejor años haciéndole señales de calma años apartándose años marcando un poco más fuerte que un juego pero pidiendo por favor déjame en paz hasta que llega el día que el que ha estado recibiendo con paciencia al intensito durante meses o años se le acaba la paciencia y es cuando muerde y es cuando de repente la gente dice es que mis dos perros oye llevan toda la vida se han criado juntos y ahora de repente se pelean bueno es que este de repente comienza con señales de calma por eso por ejemplo en el ebook lo primero que os hago es apuntar y reconocer las señales de calma porque es la forma que te fijes porque tú te puedes leer el libro de Turirrugas y dices vale si vos te da una señal de calma y te has quedado con esa pero no te has parado a mirar y a apuntar que aunque no tengáis el ebook lo podéis hacer igual cuándo y cómo qué señal hace en qué situación si los dos perros juegan y tú ves que el perro A que es el paciente y el B que es el intensito pues que el A empieza a girar la cara a poner los ojos de media luna a apartar el costado a tumbarse boca arriba ya lleva cuatro señales de calma y el otro sigue insistiendo y mordiendo y en plan pesado pues si tú estás con tu libreta dirás madre mía si es que lleva cuatro señales de calma el intensito no lo deja en paz pues es que claro que al final hay un marcaje e incluso puedes hasta contar el número de señales de calma previas a que hayan hostias fuerte a que haya pelea o a que haya un marcaje fuerte si lo ves y lo trabajas que en el ebook lo que digo es apúntalo porque luego se trabajan ciertas cosas pues nos adelantamos quienes trabajáis conmigo y tenéis dos perros y hay juegos siempre os digo quiero ver ese juego enchúfame al perro ahora que estoy con las sesiones online enchúfame al perro ver esos juegos y al final detectas que hay un intensito que hay uno que tiene mucha paciencia pero es que se le acabará la paciencia acabará en marcajes y con razón así que eso es uno de los motivos el intensito y me diréis bueno pero es que si un perro es intensito bueno no es que el intensito lo que suele tener es muchísimo estrés aburrimiento o falta de estimulación mental por ejemplo si tú tienes un maleno que es un perro de trabajo como ese animal no tenga trabajo no trabaje en su día a día y no me estoy refiriendo tampoco a trabajo de adiestramiento de ring francés de búsqueda de personas desaparecidas no 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 cosas que hacer si este perro no tiene trabajo a diario que hacer ese perro tiene que redirigir hacia otra cosa porque es un perro super dotado seleccionado con una inteligencia y unas habilidades brutales que como no las pueda desarrollar pues la redirige con estrés y en el caso del malenoa por ejemplo con la boca porque es un animal de boca y de patas también pero la mordida del malenoa madre mía se le está talliendo de las manos un poco al que crea la raza que están mordiendo desde cachorros que madre de dios son cocodrilos con patas pero bueno ellos hablan entonces que pasa tienes un border collie tienes un malenoa tienes un jack russell tienes un bodeguero tienes un perro de trabajo pues como no trabaje claro que va a estar dando por saco al compañero porque se aburre porque se estresa porque se agobia porque tiene como necesidad de hacer algo porque por raza se ha seleccionado así y no sabe qué hacer y de ahí viene la figura del intensito de estrés de aburrimiento de falta de estimulación mental y demás redirigiendo al intensito porque fijaos que al final el que empieza la pelea no es el intensito es el otro pero es que el otro pobre recibe entonces redirigiendo al intensito calmándolo haciéndole trabajo y demás así se solucionan las peleas porque desde menos intensidad con menos estrés verá esas cuatro señales de calma seguidas y a la primera o segunda acatará a herida vale no te apetece jugar vale pues te dejo en paz y se acabó las peleas es así de sencillo al final pero es importante reconocerlo porque hay perros que son muy por culeros cuando no tienen nada que hacer cuando están aburridos cuando necesitan trabajar y especialmente son las razas de trabajo especialmente luego pueden haber cruces evidentemente también porque luego van las personalidades pero hay animales que es como pues un niño super dotado en un colegio normal donde no se le saca todo el potencial ¿no? para motivarlo ¿no? al final viene de la motivación pues ese niño va a tener problemas en el colegio problemas con los amigos y demás porque le falta chicha le falta motivación porque su cerebro puede dar un 200% y está al 30% y eso genera en depresión en ansiedad y demás al perro es lo que le pasa el perro necesita necesita movimiento necesita caña necesita pensar pero ojo que trabajar es hacer un puzzle pequeñas tareas chorras por casa pueden ser una pequeña tarea puede ser ¿dónde está la correa? y el perro va corriendo y se te sienta al lado de la correa para pasear bueno pues es una chorrada para ti pero el perro está feliz detectando una correa y adelantándose al paseo y es como son bastante cuadriculadetes pues eso le va a ayudar mogollón o que por ejemplo no soy muy amiga de órdenes antes de dar de comer pero sí que puede ser un ¿dónde está el pienso? una alfombra de olfateo un esconder un objeto por casa juguetes por casa y venga vamos a buscarlo en el paseo un ven aquí ya es trabajar una permanencia un quieto por ejemplo le haces un quieto te vas para atrás quieto, quieto ven aquí bravo ya está ya es un trabajo o sea que tampoco os agobiáis ahora con que el perro de trabajo tiene que trabajar porque tiene que hacer cosas pero tampoco es necesario que sea una cosa muy profesional pero sí que necesita sentirse útil ha nacido para trabajar para rendir lo han seleccionado vaya para eso así que fundamental pero luego también hay problemas asociados como por ejemplo problemas antiguos protección de recursos si tienes un perro A obsesivo con la pelota llega el perro B pues van a haber peleas porque el A va a matar por su pelota tenemos peleas pero si tienes un perro A normalito bien y coges un perro B que por lo que sea en su vida pues haya tenido que competir con la comida y eso significa que les han puesto de comer a varios perros en grupo sea perrera o sea criador aquí no se libra la raza en absoluto porque hay criadores muy buenos y hay criadores que no son buenos pues que pasa que si yo cuando voy a comer tengo cuatro perros que se tienen a por comer o que me apartan del plato y yo no puedo comer pues voy a generar una protección de recursos por la comida el ejemplo anterior era por la pelota ahora sería por la comida y con la comida cerca no voy a permitir que nadie se acerque o incluso aunque visualmente esto sea una conducta más light el problema para mí es mayor con el plato delante yo no como vigilo a los que tengo alrededor y cuando se van todos entonces como esa protección de recursos es brutal es brutal no hay mordidas pero estar guardando la comida mirando alrededor y a la que se acerca que alguien voy a marcar y hasta que no se van todos yo no como problemica esto por ejemplo si es pelota pues también tenéis en el ebook apartados de pelota yo la pelota la sacaría de la ecuación al menos en casa si es por comida para que aprendan a compartir primero es por el suelo o algo pequeño recursos de poco valor para que compartan tú estás en medio y estás un poco supervisando fundamental para que compartan pero al final de que se trata de ayudar al perro con protección del recurso que sea a compartir porque tú y tus mimos eres un recurso no hay perros celosos con lo cual esto que significa que si tu perro A siempre ha tenido mimos en el sofá y llega un perro B puede ser que le marque no porque te quiera más y no porque sea celoso y no porque sea posesivo y tú seas de su propiedad no es porque tiene un problema obsesivo con los mimos y eso deriva en una protección de recursos así que mucho mucho cuidado con esto porque también hay que trabajarlo al perro B no al perro A claro aquí que pasa que cuando tienes dos perros que es lo más fácil detectar quién tiene el problema porque a veces yo me he encontrado que voy a casa a un cliente y me dicen es que el perro B te llamo porque hace esto y esto y esto y esto yo le digo vale pero es que sabes que pasa que el problemático es el A no es el B así que el B es perfecto no le voy a hacer nada vamos a trabajar esto y esto y esto y es como pues llevo toda la vida pensando que era al revés pues no fíjate y al final es así entonces fundamental detectar qué problema tiene quién lo tiene trabajar ese problema y desaparecen las peleas en casa hemos hablado del intensito hemos hablado de dolor hemos hablado de temas de protección de recursos y así a grosso modo pues tampoco diferencia de edad podría ser también vale terminaré con esto porque ahora mismo pues no se me ocurre ninguna otra diferencia de edad aquí a ver si tenemos los rangos de edad el cachorro hasta el año año y medio dos años depende de la raza perro joven adolescente cachorro podríamos decir perro adulto del año año y medio dos años hasta los ocho nueve depende de la raza perro senior o geriátrico a partir de los ocho nueve años vale ojo con mezclar perros de edades muy distintas es una barbaridad a ver barbaridad si se hace bien bueno pero tienes un perro geriátrico 11 o 12 años y le metes un cachorro de cuatro meses el perro geriátrico tiene dolores de huesos tiene reuma tiene artrosis tiene displasia se está quedando sordo se está quedando ciego y está luchando con todo eso por sarro se le están cayendo los dientes le mueven le duelen más el cuerpecillo al moverse los paseos son más cortos claro le metes un niñado de cuatro meses que quiere jugar que quiere correr que se aburre se convierte en un intensito el abuelo cebolleta que ya no tiene la paciencia que tenía el joven pues le marca la mínima y aquí tenemos un problema ¿por qué? porque has escogido dos edades demasiado diferentes ahora que el abuelete es muy activo y el cachorro es muy tranquilo bueno porque más o menos entendedme no es tanto la edad sino como lleva el individuo la edad ¿vale? más o menos se pueden llevar bien por ejemplo dos cachorros pues es más fácil subir dos cachorros que uno porque cuando se aburren juegan y se dan por saco mutuamente pues es más fácil pero si tienes un perro adulto tranquilo o sea pues ese con un perro senior si tienes un perro joven activo le puedes meter un cachorro sí pero preferiblemente un cachorro de 6, 7, 8 meses si es que tu perro tiene un año dos años porque es que si tienes 7 no está para aguantar y claro yo aquí siempre pongo el ejemplo de tú imagínate que con 14 años te ponen un bebé en tu vida que no conoces que no has visto en tu vida que no te toca nada te dicen mira lo tienes que cuidar 24 horas ¿eh? no vas a discotecas no quedas con los coleguis y se acabó ir de compritas y nada nada tú con el bebé hombre pues no es muy agradable pero eso lo hacemos con el perro es decir metemos a un perro que estaba súper bien otro perro que le va a cambiar toda la estructura de vida y claro es que el perro primero se va a estresar con toda la razón si tienes un senior y metes un cachorro por ejemplo pues no puedes hacer un paseo igual a los dos porque el senior tiene unas necesidades paseo más corto más despacito más de contemplar la vida y el cachorro pues puede aguantarte más caminatas más largas o tiene necesidades sociales porque es un adolescente que necesita relacionarse con otros perros y demás claro esto hay que tenerlo muy en cuenta también entonces aquí hay que claro aquí recomendación pues que un profesional te diga que un profesional te diga porque luego aquí hay muchos problemas y el problema no es que no se lleven bien el problema es que no has escogido bien el segundo perro para meter en casa y que bueno como siempre digo es que adquirir un perro es una responsabilidad muy grande más allá de lo bonito feo o de la raza y hay que bueno es como si se pudiera hacer un test para escoger un miembro de la familia pues eso hay que hacerlo con el perro en base a un montón de factores que tengo un canal en youtube por cierto donde hablo de que pensar antes de tener un perro porque hay millones de factores entonces claro aquí la diferencia de edad puede traer problemas puede ser que no puede ser que el cachorro al abuelete le de la vida y el tío lo active y sea genial puede ser que el abuelete al cachorro le de un poquito de calma y serenidad o sea que puede ser fantástico pero puede no serlo y esto depende pues del individuo y de las personalidades de uno y del otro aquí mi recomendación es que yo siempre lo digo y sabéis los que trabajáis conmigo el perro que estaba en casa no puede cambiar ni un ápice lo que tenía el nuevo se adaptará a lo que le des si el que estaba en casa dormía en el sofá en la parte izquierda tiene que esa zona es el templo y el nuevo tiene todo el sofá menos la parte izquierda por si el otro pues que pasa porque imagínate que el cachorro pues llega o el perro nuevo llega y se pone ahí pues el otro si es muy sensible se puede agobiar hasta el punto de irse debajo de una mesa y no no hay una pelea pero es que puede cogerse un disgusto muy grande hay perros muy sensibles que tienen depresiones y que los ves más alicaídos y les ves comportamientos de estrés pero no un estrés explosivo un estrés jorobado de estarlo pasando mal y si visualmente no hay una pelea no hay un problema pero estar está porque el perro A ha cambiado entonces yo aquí lo que os recomiendo es la rutina de la se va a quedar tal cual y el B se va a adaptar con lo que haya siempre porque le va a dar igual si llega nuevo un espacio y pone las normas pues le va a dar igual ¿vale? pero sobre todo hay que cuidar mucho al A porque si metemos un perro nuevo cambia mucho la película mucho el ritmo de vida eso estresa como si de repente llega un desconocido a vivir contigo y te cambia todo te pinta las paredes te cambia los muebles de sitio te dice que ahora te vas a levantar a las 5 de la mañana a hacer deporte y que vas a cenar brócoli todos los días pues hombre muy feliz no te va a hacer según tu personalidad pues a lo mejor lo llevas mejor pero a priori lo ideal es mantener las rutinas el entorno y el hábito de vida del perro primero porque es que estresan mucho los cambios en los perros y más si le cambias toda su vida que ha tenido durante varios años entonces bueno este es otro de los motivos así que se me ocurren y pues ahora mismo no se me ocurre ninguno más seguro que los hay pero bueno mira si los hay los podéis poner en comentarios y aprendemos entre todos bueno pues nada que lo voy a dejar por aquí que muchas gracias por todas las veces que compartir el contenido por todos los comentarios que ponéis por todos los me gustas y demás de verdad muchísimas gracias me hace mucha ilusión y me ayudáis mucho a que este podcast llegue cada día a más personas y a más perretes que al final son los importantes nada más por hoy nos escuchamos el próximo día y como siempre hasta entonces os voy leyendo en comentarios un abrazote